Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer el video de la segunda parte de Humor en Viña, Viña 2024, que irónicamente creo que va a ser diametralmente opuesto al video anterior. Y creo que va a ser diametralmente opuesto porque realmente bastaría con que yo dijera un par de cosas y listo, estaría completamente listo, pero los que me conocen ya sabrán que me gusta hablar mucho más. Para esto elegí un juego igual de kart porque me di cuenta que es bastante más cómodo porque no tengo que pensar mucho a medida que estoy jugando y bueno, elijamos a Bob Spock. Y a ver, ¿por qué hago esto? Hago esto porque la verdad, como expliqué en el video anterior, y voy a hacer una recapitulación pequeña del video anterior, creo que el humor también tiene harto que ver con cómo se dan los cambios en la sociedad. Lo refleja bastante. Y los primeros dos días de Humor en Viña me demostraron que hay cosas que están cambiando, me demostraron que hay tendencias que se están revirtiendo, y también me demostraron que el tipo de humor autorreferencial con tintes de progresismo no está funcionando como funcionaba antes, lo que realmente me hace bastante feliz. Ahora, un resumen corto del video anterior, pueden ir a ver el video anterior también, a ver, empecemos porque, bueno, el humor cambió porque hubo un cambio generacional, eso lo tenemos más que claro. Esto cambió el paradigma de pasar de chistes cortos o de chistes largos, pero mayormente chistes, a lo que es stand-up comedy. El humor antes era humor de chistes, tristes contados, situaciones inventadas mayormente, y trataban de hilarlo de una forma relativamente continua, pero esto no quiere decir que hubieran sido situaciones de la vida del comediante, esto no quiere decir que hubieran sido situaciones que estuvieran todas unidas la una y la otra, pero sino que trataban de mantener un hilo como una narrativa que tuviera sentido. Incluso habían comediantes que no hacían esto, simplemente contaban chistes. Y el humor ahora es prácticamente stand-up comedy, que es como, no sé, alguien se va enfrente de ustedes y les cuente su vida con tintes de humor. Y uno de esos dos humores funciona mejor que el otro a mi gusto, pero ya es un tema de preferencias, creo yo, cuando está bien aplicado, cuando esas dos disciplinas están bien aplicadas. ¿Por qué? Porque, como dije en el video anterior, humor de nito, stand-up comedy de nito, no funciona. O funciona solamente con su nito. Esto fue demostrado en las dos primeras noches del Festival de Iña, pero mayormente en la segunda, que tengo que hacer una acotación acá respecto a Javiera Contador, porque Alison Mandel ya tenía claro el tipo de humor que sea, pero Javiera Contador yo no había visto la presentación del 2020, en la que prácticamente ocupó como plataforma el estallido social y el tema de la prueba y el rechazo. Y yo sé que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo acá, pero creo que esa fue solamente la razón por la que le fue bien en el Festival de Iña del 2020, aunque sí tenía mejor ritmo, sí con todas las situaciones un poco mejor, y bueno, ayudó bastante que el país estuviera en otro momento, porque en medio de un incendio no tiene sentido que estés hablando de que tus hijos vayan a Disney. Eso sé que lo dijo mucha gente, pero yo estoy completamente de acuerdo y por eso lo estoy recordando. Ahora, como dije, estos dos humoristas que se presentaron en el tercer, perdón, y cuarto día, demuestran mi punto. Demuestran el punto de que el humor para funcionar tiene que ser más transversal, que el humor para funcionar tiene que tener un poco menos de político, o si va a apuntar a la política, tiene que ser para todos lados. Y debo decir que uno de los humoristas no cumplió mucho con eso, ya les voy a hablar de eso, pero de todas formas se salvó porque sí respetó las otras reglas del humor, que es tener timing, tener un material establecido, y tener desplante, tener ángel para contar las cosas, técnicamente tomarlo con histronismo y contar las cosas de una forma que sea divertida, porque yo no saco nada con tener el mejor triste del mundo si lo cuento de una forma completamente aburrida, completamente monótona, o de una forma tan exagerada que caiga mal. Y eso creo que es lo que le ocurrió en parte a las humoristas del primer y segundo día. Pero no así a los humoristas del tercer y cuarto día. Y tengamos en cuenta también que, como les dije antes, cambió bastante la coyuntura del país, o sea, el contexto país es muy distinto ahora, y por lo mismo, el humor que funcionaba hace un par de años atrás ya no funciona tan bien. Por ejemplo, el humor de puñito arriba, bueno, dependiendo del tipo de puñito, ya van a entender a qué me refiero. El humor de, no sé, de estos pañuelos verdes, por decirlo de alguna forma, ya no funciona como antes. Y quedó completamente demostrado, y estoy muy agradecido de eso. El humor feminista, el humor de mamá luchona, y el humor de primera línea, ya no funcionan ahora. Y eso, a mi gusto, es maravilloso. Ahora, como dije, estos dos humoristas prueban mi punto. Pero, ¿a qué dos humoristas me refiero? Bueno, me refiero a Luis Slimming y Luis Tomiranda, que respectivamente estuvieron en la tercera y cuarta noche del festival. Y voy a empezar por Luis Slimming, explicando un poco qué creo que funcionó de su rutina, qué no funcionó, y por qué yo no me reí ni una puta vez. Pero aún así puedo reconocer que lo hizo bien, y que hubo un sentido para lo que hizo, y entiendo por qué mucha gente sí se rió con él. Primero empecemos con que Don Comedia, Luis Slimming, así se hace llamar Don Comedia, un poco presuntoso de su parte, creo yo, no es precisamente un humorista que sea neutral políticamente hablando. Don Comedia es un humorista que es de izquierda, y eso lo establezco porque, a pesar de que en su rutina trató de mantenerse neutral, no pudo hacerlo, como siempre le ocurre a los humoristas que son, no sé, cargados políticamente hablando. Ya les voy a hablar un poquitito de esto, pero empecemos por lo bueno. Lo bueno es que él llegó, llegó con desplante, llegó con su personaje de Don Comedia, completamente relajado, cantero, tirando la talla, y así como creo que tiene un personaje tipo ese amigo entrador que tienen todos, así como ese amigo cantero y que se las cree todas y que se jura, pero que al mismo tiempo tiene un leve grado de humildad, o sea, no llegó al punto de caer mal. A mí sí me cayó un poco mal a ratos, pero es más que nada porque yo tengo como una susceptibilidad a la gente que actúa de esa forma como levemente arrogante. Ahora, él no cayó en ser arrogante, tengo que reconocerlo y tengo que admitirlo, pero a mí me perdió con un par de cosas, independiente de ese par de cosas, igual como que no me hubiera hecho reír mucho. Vamos a llegar a eso también. Bueno, él llegó, empezó con su rutina, y empezó con tiste corto. Uno que otro tiste corto. Que fue un acierto, creo yo, y tuvo la suerte de que no fue tiste corto que no tuviera remate bueno. Porque en el caso de Javiera Contador, y Alison Mandel, más de Javiera Contador en realidad, ella trató de ocupar tiste corto en algunas partes, pero no tenía remates, los hacía muy mal, o no dejaba respirar los remates, y eso le jugó en contra. Bueno, Luis Slimming, no. Luis lo que hizo fue dejar respirar los tristes, de hecho tenía un ritmo bastante relajado, y esto llevó a que la gente alcanzara a captar los tristes, a pesar de que mucha gente se perdió. Tengo muy claro que mucha gente se perdió, y que se empezaron a reír por obligación, porque se estaban riendo los demás. De hecho, muestra esto, si lo vieron en vivo, hay momentos en los que hay gente que se ríe, y después queda completamente seria. Eso es un indicador de alguien que se está riendo por obligación social, y no porque realmente entendió lo que acaba de ver. Y algunos dirán que me estoy rebuscando las cosas, pero dígame cuántas veces ustedes legítimamente se ríen de algo, y después quedan serios. O sea, prácticamente no ocurre. Eso es por lo mismo, creo que es un indicador de que hay gente que no alcanzó a captar la broma, se rió, porque todos se rieron, y se iba de vuelta. En ese sentido creo que igual de repente le falló un poco el timing a Luis. Mucho, no. Poquísimo. Pero hay que tener en cuenta que también es un poco difícil, y esto lo digo como halago a él, es un poco difícil calcular qué nivel de ritmo puedes tener cuando tienes tanta diversidad de personas en el público. Porque tenía gente joven, tenía gente adulta, había de todo. Y obviamente personas distintas, de demográficas distintas, tienen ritmos distintos, y entienden las cosas de forma distinta también en muchos casos. Ahora, él continuó con esto, y fue hilando a los tristes de una forma un poco caótica, creo yo. Porque hubo momentos en los que realmente no se entendía el cambio de un triste a otro. Porque había algo que los uniera, pero ese algo no siempre tenía sentido. Lo que para alguien que le gusta el absurdo, es completamente válido. A mí me gusta el absurdo, tengo que decirlo. Pero en el fondo, es una forma no muy, quizás, adecuada de unir los tristes. Porque si vas a hacer stand-up comedy, quizás es buena idea ocupar los recursos del stand-up comedy para unir tus tristes. Eso es lo que yo siento que en parte le falló. No le jugó en contra, pero sí eso le falló un poco. Ahora, aclaro en todo momento, esto solamente me apreció a Neil. De hecho, lo hizo bastante bien. Pero hay un par de cosas más. La otra cosa es que hice una rutina en la que fue como de la cintura hacia abajo. Y esto es porque, y lo tengo bastante claro, su humor no tiende a ser como el humor que hizo ese día en Viña. De hecho, adecuó mucho su humor para Viña. Porque él hace una cosa que es bastante más oscura. Es mucho más humor negro. Y se nota, o sea, los que lo hayan visto en el Purgatorio, que es un programa de televisión en el que son bastante sarcásticos y es un humor bastante negro. Bueno, ahí él muestra lo que realmente hace. Y él muestra el tipo de chistes que realmente cuenta. Y la verdad es que acá yo hubiera preferido que eso, yo como persona, hubiera preferido que eso fuera más por ese lado que era su fuerte, que por tanto chiste corto que de repente no estaba tan bien unido. Y digo todo esto porque en ese gran curso de adecuar su rutina para mí fue donde me perdió. Y por eso no me hizo reír porque fue mucho triste debajo de la cintura. Fue mucho triste que no se unía realmente bien con el resto. Y eran tristes que sí, eran divertidos, pero que no destacaban por allá de lo que haría un comediante común y corriente. Y si ocupo esta terminología es porque ya lo están comparando con los grandes de lo mortileno, con Álvaro Salas, con Coco Legrán y creo que la presentación que hizo si bien fue bastante exitosa dista mucho de lo que hacían ellos porque son zapatos grandes para llenar. Por algo es que tanto Álvaro Salas como Coco Legrán tuvieron carreras pero horriblemente largas y el público todavía los recuerda. En este caso yo creo que fue una presentación bastante buena, una presentación adecuada pero que no llega a ese nivel. no llega a ese nivel. Ahora, dije antes que también no se había evitado, no había podido evitar hacer alusiones políticas y aquí es donde yo tuve bastantes problemas y también tuve problemas con gente del sector de la factosfera, tengo que decirlo, que creo leyeron un poco mal el ambiente. Puede que yo lo haya leído mal pero yo tuve una lectura distinta a algunas cosas que pasaron. porque primero, como dije, Luis Slimming es de izquierda, Luis Slimming es progresista y se nota en las cosas que cuenta. Escuché a alguien por ahí decir que Luis Slimming es un progresista que creció con Salt Park, o sea, es capaz de ponerse de los dos lados de tirar chistes pero aún así es progresista y estoy completamente de acuerdo con esa persona. No voy a decir quién fue pero los que lo hayan escuchado creo que van a saber inmediatamente quién fue. El asunto es que unas dos o tres cosas de su rutina me llamaron la atención. Primero fue la comparación de Chile con un viejo, con un anciano que tiene temblores y que particularmente es mañoso y en el es mañoso sacó el tema constitucional y el tema constitucional lo sacó de una forma bastante no sé, le doy un comentario político de forma encubierta. ¿Por qué? Porque primero dijo que no le gustaba la primera constitución al viejo de Chile digamos al viejo de Chile que después le habían presentado una nueva que tampoco le había gustado y esa no dijo absolutamente nada malo después dijo que le habían presentado una tercera y esa la pintó con un poco más de negatividad no te sé la tercera es la que presentó a republicanos y después dijo ah pero el viejo se quedó con la con la primera o sea con la última que era la misma hueá que tenían antes y no importa y lo pintó como claro que el viejo de mierda de Chile se quedó con la misma constitución de mierda que tenían antes y yo sé que no lo dijo con esas palabras por la connotación la forma en la que lo dijo es como la orden de ideas que planteó te van a entender eso te van a entender eso completamente entonces no pudo evitar meter comentario político y quedó al descubierto el tipo de comentario que tiene y que bueno su ideología va por más encima que o sea pesa más para él que la rutina que está haciendo porque yo puedo hablar por mí pero por ese punto y por otro punto más me perdió un poquitito más de lo que me habría perdido si solamente hubiera hecho su rutina normal porque el otro punto fue que recurrió tanto al pinochetismo como algo negativo como al presidente Boric y al presidente Boric no lo denostó fue más que lo nombró y que lo usó como triste por la por la relación que tenía con Irina y de como Irina no iba a poder evitarlo y por eso terminaron en buena eso no denosta al presidente eso no deja mal al presidente por otra parte el pinochetismo lo tomó como el tío pinochetista que que no sé que que está fuera de época y que es completamente inadecuado y ahora yo no soy fan de de irme ni por el allendismo ni por el pinochetismo yo creo que uno fue la consecuencia del otro y el otro fue la consecuencia de otras cosas que habían antes pero la verdad es que a estas alturas del partido ocupar el pinochetismo para ganar votos o sea perdón votos para ganar aplausos si se me fue la mente un momento me parece un poco patético quizás especialmente para alguien que tenía buen material especialmente para alguien que no sé es mejor que eso Louis Slim es mejor que eso yo lo he visto mejor que eso ahora otro punto importante y que está más que claro para los que vieron el tour es que también personalizó a su familia dijo el nombre de su hija eso nunca me gusta nunca me gusta cuando los humoristas ocupan el nombre específico de sus familiares para burlarse de ellos y lo otro es que también encubierto hubo un poco de denostación hacia la figura de la familia y hacia la figura materna en parte si no me falla la memoria lo de la figura materna lo pongo un poco en duda pero en general cuestiono un poco a la familia y también eso es bastante bueno progresista y hay que entender que a ver yo sé que esto es un show yo sé que esto es para reírse pero como les dije en el video anterior todo esto permea las capas de la sociedad el humor es una de las cosas que más permea la sociedad y esto se convierte después en no en todo el mundo pero se convierte de cierta forma en creencia existe la posibilidad de que se convierta en creencia entonces no fue completamente de mi agrado la rutina de Luis Fleming pero aún así puedo reconocer que triunfó en Viña y que lo hizo bien y que cumplió con lo fundamental que debería cumplir un comediante que es buen ritmo contar artistes y tratar de apuntar artistes que lleguen a todos como dije en el video anterior el humor es transversal y debería ser transversal porque de lo contrario está haciendo humor de nicho y bueno sé que sé que me estoy complicando todo esto pero es porque el siguiente humorista el de la cuarta noche sí que me complica hablar de él y me complica hablar de él porque a ver por un lado tengo un conflicto de por qué la organización lo invitó pero por otro lado tengo claro que se ganó el lugar que le brindaron porque debo ser completamente honesto de los cuatro humoristas que han estado hasta la cuarta noche creo que él ha sido el mejor y bajo sus propios méritos sí es cierto que ocupa algo muy específico para ganarse la simpatía de la gente pero aún así la capacidad de hacer lo que está haciendo ahí no es poca o sea a mí me me carga hablar de buenismo me carga hablar de de no sé de de diferencia entre personas de privilegios para ciertas personas por haber nacido con ciertos grados de de discapacidad que en este caso él tiene discapacidad no te sé me estoy dando el medio preámbulo para hablar de él por lo mismo porque es un tema bastante delicado pero creo que él se ganó ese espacio si no se lo había ganado antes se lo ganó al estar ahí por la forma en la que lo hizo entonces tengo un poco de conflicto porque yo sabiendo cómo es la televisión sabiendo cómo son las figuras públicas sabiendo cómo es todo esto del del festival de viña y cómo están actuando estos medios de comunicación que bueno son realmente servibles al progresismo yo tengo claro que lo invitaron porque es discapacitado quizás porque hizo un par de presentaciones buenas en varias partes pero él tiene poquísima experiencia él viene siendo comediante por lo que contó desde el estallido o sea desde el estallido lo siento desde de la pandemia plandemia pandemia como quieran llamarle que es poquísimo tiempo son solamente un par de años y que le hayan dado una oportunidad así de rápido es sospechoso a mí me es sospechoso porque por lo menos Luis Liming estuvo detrás de cámaras todo el tiempo y ha estado en ese ambiente todo este tiempo porque él antes era guionista era guionista un montón de humoristas entonces tenía currículum para decir a quizás él no tiene tanta experiencia en los escenarios que en realidad sí la tiene pero ha sido guionista de todo esto y le ha ido bien varias veces entonces tenemos por donde invitarlo en cambio a Lucho Miranda que es el humorista del que voy a hablar ahora ha tenido presentaciones desde la plandemia pasado la plandemia en realidad se hizo conocido en redes sociales y no tiene mayores antecedentes entonces que lo hayan invitado a mí sé que no tengo pruebas pero no tengo muchas dudas en realidad que fue simplemente la carta del festival como ah pero es que tenemos que poner a alguien que tenga algún grado de discapacidad por los puntos progresistas como le dicen brownie points y esto yo estaba comentando esto en el stream que estaba haciendo de Arkham Asylum que lo pueden encontrar en el canal igual y fui bastante quizás pesado por la forma de hablar de Lucho Miranda y honestamente yo no tenía idea que era discapacitado yo realmente él tiró en algún momento la broma de que todos pensaban que estaba curado y yo realmente lo había visto en la mañana en el matinal y pensé que yo realmente estaba con resaca yo no tenía idea que era una persona que tenía una discapacidad a nivel cerebral me acuerdo que la mencionó pero no recuerdo exactamente cuál discapacidad es así que no me quiero carrilar pero él tiene una discapacidad a nivel a nivel neuronal entonces sí debo decir que fui bastante duro y quiero hacer esa aclaración para que no piensen que no sé soy un ser descorazonado o un facho de mierda que ni siquiera escucha razones no te digo factos de forma derogativa porque bueno hay niveles y niveles hay niveles y niveles pero lo que voy es que de repente uno desconoce ciertas cosas y yo estoy admitiendo que desconocía la historia de esta persona desconocía todo esto hasta que vi de nuevo la presentación porque es un poco difícil escuchar una presentación cuando estaba jugando Arkham y cuando estaba hablando con gente de tu stream bueno el asunto es que como dije antes él creo que es la persona que mejor lo hizo hasta ahora independiente de su discapacidad lo que para mí es es un triste es un triste porque habla del nivel bajo de los humoristas de este país habla de cómo se ha degenerado el humor en este país ya voy a hablar de eso pero me sorprende que una persona que va a reírse de sí misma sabiendo perfectamente quién es y sabiendo la posición en la que está sea la persona que mejor lo haya hecho y no digo esto para apocar su logro porque no de hecho él lo hizo bien lo hizo bastante bien pero lo digo porque realmente el resto del humor en este país está horrible está horrible el daño que el stand-up comedy le hizo bueno el stand-up comedy con tintas de progresismo le hizo tanto a a la escultura del país como al humor mismo es brutal pero bueno me estoy desfiando el asunto es que a ver Lucho Miranda llegó con un video de Guruguru tomando es triste que nadie va a entender ni un carajo lo que iba a decir y cuando lo vi fue como de esto hasta ahí dudé dudé cuando lo estaba viendo cuando estaba viendo la repetición que lo vi en el canal de una persona que se llama Guillema Tembartobar algo por el estilo lo digo porque creo que una española que reacciona a cosas de estilo bastante simpática y era la persona que tenía justo en su stream esto antes de que lo subiera el canal oficial de Viña así que no sé publicidad para ella y el asunto es que Cayo yo dije esta persona va a jugarse todos sus puntos de sus victipuntos para salvarse de un desastre y qué manera de equivocarme yo puedo reconocer cuando me equivoco porque él realmente es un show que es un show que debería ser todo humorista en el caso de él claro él está blindado frente a esto eso hay que decir con todas sus letras por él tener esa discapacidad está blindado frente a las discapacidades él puede hacer testes de discapacitados sin que le digan nada porque la gente por un lado se sorprende de que un discapacitado esté tirando testes de discapacitados y por otro lado tienen más empatía con él porque es discapacitado cosa que debo decir y voy a repetir eso porque me tapé la mano y probablemente no se escuchó cosa que debo decir es lo que menos quiere él de acuerdo a lo que dijo y tengo claro que es lo que menos quiere la gente que tiene discapacidad porque si yo he trabajado con gente con discapacidad y de hecho son los primeros en reírse de ellos mismos se frustran por tener lo que tienen sí pero son los primeros en reírse de ellos mismos en general la sociedad la que se vuelve completamente no sé es grave cuando se habla de estas cosas y por eso es que también creo que él fue bastante valiente para 6 de esa forma porque creo que bueno era obvio que mucha gente incluido yo íbamos a pensar que estaba jugando la tarjeta de discapacidad para que le fuera pero bueno él empezó su rutina fue una rutina en la que realmente se burló completamente del mismo pero también se burló del resto mayormente se burló del mismo pero también se burló mucho del resto y de cómo el resto toma su discapacidad que para mí es realmente refrescante porque en el fondo los humoristas deberían ser capaces de reírse de todo pero de reírse con respeto reírse con la gente y eso es lo que hizo él y de esto lo dijo en su rutina dijo está mal que ustedes se rían de alguien sin su permiso pero si nos reímos todos juntos es distinto que si lo pienso un poco se puede mal entender cómo cómo yo me puedo reír de mi discapacidad con usted pero los demás humoristas no pueden tengo claro que eso no es a lo que iba eso no es el punto que estaba haciendo porque la verdad lo poco que pude ver de él se veía como una persona sincera ligera de sangre y que estaba ahí sinceramente emocionado por estar en este lugar y la verdad es que bueno siguió con su rutina tiró bastantes tristes inadecuados desde debajo del cinturón pero fueron contados y la mayoría de los tristes eran humor negro humor sarcástico humor que se burlaba de la discapacidad que él tiene y de cierta forma como dije antes de cómo la gente lo maneja y creo que de su parte fue un gran acerto me gustaría verlo haciendo otro tipo de material material quizás un poco más más transversal probablemente sí pero en este caso la hizo de oro porque sí el problema de este humor tengo que decirlo es que eventualmente después de que la gente escuche no sé a este humorista hacer este tipo de humor una y otra vez va a perder la novedad por lo mismo espero que eventualmente no he visto el resto de su tipo de qué tipo de rutinas hace pero si solamente hace rutinas centrada en su discapacidad probablemente le pueda hacer contraproducente en el futuro porque la gente tiende a tiende a divertirse con la novedad tiende a divertirse con este tipo de cosas de primera pero tienes que ir cambiando las rutinas y si él siempre hablara de discapacidad y no ve mucho más probablemente sería aburrido y la gente empezaría no a irse en contra de él obviamente no lo van a hacer pero quizás no encontrarlo tan divertido pero al menos para esta ocasión creo que lo hizo excelente de nuevo es el mejor humorista de viña y que también comprueba otros de mis puntos porque una tuvo ritmo para contar las cosas a pesar de su discapacidad dos fue capaz de reírse de sí mismo qué manera de reírse de sí mismo y aparte se rió a los demás pero siempre con respeto con un grado de respeto con sarcasmo con ironía con momentos que realmente quedan como te pasaste sí pero siempre con un grado de respeto y eso se nota en cualquier momento y lo otro es que bueno se mostró como un personaje agradecido como un personaje humilde como un personaje que que bueno que a pesar de que igual le dieron una oportunidad que pocos tienen y como dije antes estoy seguro que en parte se la dieron por su condición de todas formas estaba muy agradecido y no lo ocupó solamente para ganar plata y para para no sé para hacer su show sino que también lo usó para dar un mensaje de oye no tienen por qué vernos como pobrecitos y oye ustedes también se pueden reír de esto y podemos reírnos todos juntos y la gente con discapacidad voy a decirlo como si lo estuviera diciendo él digo eso porque no quiero arrogarme su discurso pero dijo no queremos que nos vean como víctimas y ese es un mensaje que realmente agradezco tanto desde el punto de vista del humor como desde el punto de vista de cómo se maneja la sociedad porque y él lo dijo la verdadera no me acuerdo si fue Pancho Sabero o si fue él pero la verdadera inclusión es tratar a la gente como iguales y nivelar si necesitan algún tipo de ayuda especial pero no tratarlos como si fueran enfermos no tratarlos como si fueran como si tuvieran menos capacidades sino que simplemente asistirlos es lo que es necesario y sería porque el ser humano tenga o no tenga discapacidad tiene que sentir valía se tiene que sentirse valioso y el esforzarse por algo te hace sentir valioso entonces bueno y tengo que decirlo hasta el momento es el único humorista que me hizo reír me hizo reír a carcajadas y todo no porque igual tenía el conflicto de no sé sospecho porque lo pusieron ahí y al mismo tiempo habían algunas de esos bromas que que bueno no me eran tristosas a nivel cognitivo entiendo si esto es tristoso pero a nivel de risa no me hace reír ese es el problema y de algo que deberían mencionar en el primer video es el problema de haber pasado una vida viendo stand-up comedy y viendo humoristas tanto internacionales como nacionales y también en el ámbito de lo absurdo viendo películas absurdas o sea yo crecí viendo películas tipo donde está el piloto donde está el policía Ace Ventura bueno todas las películas de Jim Carrey en realidad crecí con todo eso crecí con Leslie Nielsen Starly Teen como dije Jim Carrey Eddie Murphy y antes el humor era muy distinto y llega un momento en el que tú has visto tanto humor que después son pocas las cosas que te hacen reír así que yo puedo reconocer cuando algo me da risa y cuando algo debería darme risa pero no me da risa porque ya estoy sobreexpuesto es más o menos como lo que pasa con el terror la gente que ve muchas películas de terror después no se sorprende con nada bueno es como lo mismo y yo acabo de decir a mi gusto él ha sido el que mejor lo ha hecho a nivel de humor con discapacidad y todo creo que ha sido el que mejor lo ha hecho porque no tuvo que recurrir a artimañas y lo mejor para mí no hizo ni un puto chiste político no tiró ni un maldito chiste de ideología quizás se podría considerar ideología al hablar de discapacidad si lo viéramos desde el punto de vista del progresismo pero por la forma en la que él lo no sé lo enfrentó me queda claro que no no lo hizo desde el punto de vista del progresismo por lo mismo no me puedo quejar es como me da lata el motivo por el que lo pusieron ahí probablemente porque bueno es que yo soy desconfiado seamos sinceros yo soy desconfiado y cuando tengo la razón para creer que pusieron a alguien ahí por motivos progresistas o por motivos de agenda es lo primero que voy a pensar y me va a costar un poco no quedarme con esa sensación pero la verdad es que no puedo estarle la culpa a él por eso porque él lo hizo bien le dieron una oportunidad que como dije antes pocos tienen la tomó y la hizo de oro la hizo realmente de oro ahora creo que si nunca más voy a poder escuchar la canción esta de Diego Torres de pintarse la cara a color esperanza de la misma forma si vieron la rutina van a entender por qué que esto bien es más grande pero sí él lo hizo bastante bien ahora es un maestro de la comedia y que no sé vaya a quedar en los anales de la historia con grandes como el Coco Legerán o no sé Álvaro Sala George Carlin sí me gusta George Carlin lo siento o no sé o Sandy o cosas por el estilo la verdad es que no la verdad es que no pero lo hizo bastante bien y creo que puede tener una carrera bastante buena si es inteligente respecto a cómo lleva su carrera no quedarse encasillado solamente en los tistes de su discapacidad y tratar de ver material un poco más allá si es así y lo mezcla con los tistes de su discapacidad yo creo que por varios años podría ser un súper buen humorista en este país podría ser una carrera que le va a asegurar la vida le va a asegurar la vida la verdad ahora algo que se me quedó antes de Luis Liming que antes de pasar a la conclusión de todo esto es que estaba hablando del progresismo y si se me había olvidado decir esto y dentro de las cosas que él hizo y que bueno que lo dije en la parte de Luisto Miranda porque también está un poco relacionado Luis Liming también se rió de una discapacidad en particular se rió de dos de dos discapacidades en particular y una creo que fue de buen gusto en el sentido de que todos nos reímos bueno yo no me reí pero en realidad entiendo porque todos se rieron y fue como sí buen chiste y con la otra mucha gente se rió y a mí me molestó la verdad porque le vi una doble lectura y eso me recuerda a otro punto que tengo que tratar después que bueno pero bueno la doble lectura que leí estoy hablando de cuando se burló primero vamos por partes lo siento me distraje con los juegos a ver primero lo que hizo bien la broma buena que hizo de discapacitado fue la del baño la del baño discapacitado bien jugado porque se burló de un elemento y hizo la ironía de que los discapacitados son privilegiados por tener un baño más bonito y especial o sea qué hueón más desgraciado pero esa ironía primero no le está faltando realmente al respeto a los discapacitados y segundo bueno igual está siendo bien desgraciado con ello hay que decirlo pero no lo está individualizando lo está haciendo de manera general y tampoco está haciendo nada tan terrible o sea es como la delgada línea entre la cagaste e hiciste una buena broma pero la segunda broma es cuando se burló de Sandy Sandy que es un humorista no recuerdo qué nacionalidad pero que él contaba estistes super blanco estistes super super suavecito era como estistes para niños pero de repente tiraba unos estistes que eran medio era como humor negro pero para todo público una cosa así los estistes de tartamudo y gangosos de Sandy son como legendarios a esta altura creo que los mencione igual los estistes de la jañaña y básicamente aquí hubieron dos cosas que hizo Slim que me molestaron una tiró el triste de que cada vez que Sandy se presentaba al festival tenía una parte menos de su cuerpo y con eso parece que era más tristoso que le sacaban un apéndice cada vez que le sacaban un apéndice era más tristoso que venía como ultra recargado porque le habían sacado un apéndice y yo creo que hay límites y límites para el humor negro y eso como que está justo en el límite de lo que me da risa especialmente considerando que que bueno a mí me ha agradado a Sandy y a Sandy si no me falló la memoria le cortaron apéndice porque tenía tenía diabetes si no me falló la memoria por eso es que de a poco le fueron cortando distintos apéndices de su cuerpo si estoy equivocado en la enfermedad lo siento pero el tema es que él cada vez que se presentaba en viña estaba cada vez peor si no me falló la memoria en una llegó con silla de rueda y me pareció un poco de mal gusto pero me pareció de mal gusto no solamente porque fue eso lo que dijo sino que porque también dio a entender de que su humor ya estaba como pasado de moda y como que ya era como retrógrada porque era como el humor de las abuelitas como que era un humor que ya no se podía hacer o algo por el estilo pero en cambio él también hizo un montón de chistes que no son políticamente correctos y al mismo tiempo metió política entre medio y eso es lo que usualmente es el progresismo que es como está malo cuando ellos lo hacen pero cuando yo lo hago está perfectamente bien por lo mismo me cayó bastante mal eso que es diametralmente opuesto a como Lucho Miranda hizo broma de los discapacitados porque él se está riendo de él mismo por lo mismo tiene la capacidad de o sea si se está hablando de sí mismo es distinto en parte y lo otro es que no había ese trasfondo ideológico de fondo trasfondo ideológico de fondo no te sé la redundancia pero entiende a lo que me refiero no había otra intención de fondo más que hacer reír con el chiste sarcástico de no sé por ejemplo de que llegó un discapacitado a su clase que era más discapacitado que él entonces le quitó el puesto de discapacitado entonces eso va un poco a lo que yo decía en el video anterior que la ideología y la política tienden a matar los chistes tienden a matar las bromas y todo debería ser más transversal y bueno yo también tengo que ser sincero si a mí me molesta cuando los humoristas progresistas son así de ola estándar y aún así puedo reconocer ahí está la diferencia también aún así puedo reconocer que Luis Liming lo hizo bien pero como que no pudo evitar darse esos gustitos progresistas entre medio lo que hace que le tenga un poquitito menos de respeto que obviamente le importa un carajo quién soy yo yo soy un imbécil con un betuber en youtube pero eso no quiere decir que no voy a opinar al respecto así que bueno conclusiones bueno creo que queda claro que la conclusión número uno es que los hombres son mucho mejores en stand-up comedy y en el humor que las mujeres no mentira estoy molestando estoy molestando no me vengan a cancelar por favor no queda claro que no es lo importante el sexo del comediante no es lo importante la condición del comediante lo importante es cómo se desenvuelve lo importante es el ritmo lo importante es el guión lo importante es el carácter el histrionismo la forma en la que maneja el público los tiempos de repente ni siquiera es tan importante el material lo más importante en el humor al menos para el común de la gente para mí no y para mucha gente tampoco obviamente no es que yo sea un ser superior ni en algo del estilo pero lo que dije antes cuando uno escucha un suficiente humor uno se empieza a fijar en otras cosas pero a mucha gente le importa mucho más la forma que el fondo referente humor y es la mayoría y en el sentido de lo que es humor creo que no está tan mal pues así fuera en no sé en cualquier otra cosa en activismo en política en educación en lo que quieran me preocuparía un poco más pero cuando se trata de humor y olvidarse del mundo un rato no me preocupa tanto a no ser que esté siendo ocupado para ideología o sea para ideologizar a la gente perdón para doctrinar a la gente que lamentablemente el humor lo han ocupado para eso seamos sinceros eso es una discusión para otro momento pero en este caso el punto es que es importante la forma muy importante en el humor y las primeras dos humoristas en Viña no cuidaron tanto la forma y tampoco bien con un fondo que fuera maravilloso porque era un fondo que realmente está un poco más anticuado que tan anticuado no lo sé no lo sé porque ya les voy a dar otra conclusión más que no tiene nada que ver con esto pero creo que a pesar de que podría decir que el progresismo perdió un poquitito en este festival todavía no ha perdido por completo bueno otra conclusión es que bueno para lo humorista y esto en realidad es como no sé qué tan importante es decirlo pero queda claro que es muy importante leer el contexto del país el contexto del lugar en el que te encuentras ¿por qué? porque las cosas cambian porque el clima político cambia incluso el clima a nivel país no político sino que cultural también cambia por ende se explica que Javier ha contado la haya ido también en el 2020 con su pañuelito verde y hablando de la constitución y que ahora no ahora no le fue tan bien le fue pésimo la verdad y Alison Mandela la verdad se salvó porque no no exageró tanto en ese tema de hecho tuvo bastante cuidado en ese tema y además porque centró su rutina más en volarse en su marido aunque igual habían algunos tintes de feminismo por ahí pero no es como que se iban a ir en contra de ella considerando que la mayoría del público seguía eran mujeres fue más inteligente pero eso no quita que hay que saber leer el ambiente y saber leer el contexto país y otra cosa que me queda como conclusión que ya lo mencioné y ahora lo voy a elaborar un poco más es que hay gente que está haciendo una lectura bastante equivocada de algunas de las presentaciones de esto y no es que yo me las sepa todas aquí te las traigo Peter sino que de repente creo que hay gente que por ser de un sector determinado se cierra en leer las cosas desde ese sector porque la presentación de Luis Slimming hay gente que la leyó como que Boric está no sé muy mal porque agustearon cuando Slimming mencionó a Boric y que se está aceptando mal el pinochetismo porque no se dijo nada y se quedaron todos relativamente callados cuando Slimming hizo un chiste del pinochetismo y hay que aclarar algo acá aquí pueden pasar varias cosas porque primero cuando Slimming se refiere al pinochetismo lo hizo de forma derogativa lo hizo de forma negativa entonces si la gente está en contra de pinochet y alguien se refiere a pinochet de forma derogativa ¿por qué van a pifear? ¿por qué van a aguchear? obviamente no lo van a hacer probablemente tampoco está el ambiente como para ponerse a aplaudir eso porque fue por un momento súper corto y tampoco fue un comentario como para que fuera a aplaudir la gente entonces a mí me queda claro no hay que cantar victoria los que están diciendo como no pero es que el gobierno está muerto y el pinochetismo está volviendo la pelota el pinochetismo no está volviendo a lo mejor en un sector de gente sí pero leer ese momento del festival como que el pinochetismo está volviendo o sea chiquillos aprendan a analizar un poco más las cosas porque el pinochetismo fue mencionado en un par de frases y sería y de forma derogativa es como que yo diga no sé la palta es lo más malo que he probado y o sea alguien a quien no le gusta la palta no abustea eso significa muchas cosas se puede leer de muchas formas dice que mi ejemplo fue horrible fue asqueroso pero eso las traí tanto de la mañana así que mis ejemplos no son tan buenos pero creo que se entiende o sea no hay que leer más donde probablemente no hay más y el otro punto el tema de Boric y aquí me tomo una pausa porque puedo estar equivocado en esto sí reconozco que puedo estar muy equivocado tengo un poco más de fe en mi lectura de lo del pinochetismo pero el de Boric puedo estar equivocado pero perfectamente pueden haber gustado Slim Slimming perdón me voy a decirle Slim porque se estaba metiendo con Boric no porque mencionó a Boric y porque la gente lo aborrezca sino que porque asumieron que iba a ser un chiste del presidente por el que votaron y eso hay que tenerlo bastante claro porque o sea es Viña del Mar que es un lugar donde sacan de alcalde perdón de alcaldesa Ripamonte que tanto Viña como Valpo han estado en una decadencia llevada a cabo por por no sé por por Charp ahora por Ripamonte que me es muy difícil creer que allá vayan realmente a gustar a Boric de esa forma me es mucho más fácil creer que estaban aguchando Slimming porque se iba a meter con el presidente puedo estar equivocado puedo estar equivocado pero también está ese otro elemento que yo creo le quedó claro a la gente que vio esto que las pifas tampoco fueron grandes fue como un segundito y eso lo están viendo como un logro poco menos y están pasando por alto de que Slimming igual tiró progresismo entre medio de la rutina igual ensalzó el tema de la constitución y dejó a la gente que votó por mantener la misma prácticamente como como si fueran puros hueones no te sé yo voté por mantener la misma también entonces hay que tener cuidado con las lecturas porque de repente las lecturas son lo que uno quiere ver y no no funciona así las lecturas son ver la situación analizarla desde todos los puntos de vista posibles y tomar el que sea más racional lógico o el que sea más probable porque a veces lo racional y lo lógico no funciona mucho y acá creo que la lectura está haciendo roles así que bueno para ir finalizando tengo que decir fue agradable el día 13 y día 4 me fue bastante más agradable y como dije antes creo que no sé que el humor progresista está siendo completamente derrotado no pero creo que hay un poquitito de vuelta a que se puedan contar cosas un poco menos políticamente correctas pero tengo mis dudas de cuánto tiempo va a durar porque al mismo tiempo los humoristas están tratando de llevar adelante como una especie de salvo resguardo que es como oye no deberían pifiarnos hasta que terminemos la rutina como hacen con la gente que no sé que canta o que tiene banda y todo de eso les voy a hablar un poco más en el último video porque si voy a hacer una tercera parte probablemente porque eso fue algo que dijo Sergio Freire y me parece que es una de las cosas menos acertadas que ha dicho Sergio Freire dentro de todas las cosas que ha dicho Sergio Freire que la verdad no lo escuchamos mucho hablar públicamente pero fue bastante desafortunado lo que dijo porque no tenía absolutamente ningún sentido yo más lo veo como ponerse parte antes de la herida tanto para él como para sus compañeros humoristas pero bueno eso fue este video se queda gente en desacuerdo conmigo se queda gente que encontró maravilloso slimming yo como dije reconozco que lo hizo relativamente bien no me hizo reír se queda gente que no va a estar de acuerdo conmigo con que Aluta Miranda lo pusieron ahí porque tiene una discapacidad repito aunque haya sido por eso él se ganó el puesto que le dieron se ganó la oportunidad que le dieron quizás después de que se la dieron pero de todas formas se la ganó y estoy realmente me alegre que se haya sido pero tampoco voy a ser hipócrita y no decir lo que pienso al respecto y tampoco voy a ser hipócrita y hacer vista gorda porque o sea porque él tiene discapacidad de todo él mismo dijo que no lo hicieran y eso es lo que estoy haciendo aquí así que bueno sin más que decir hasta aquí queda este video pueden dejar sus comentarios abajo en la caja de comentarios pueden dejar también sugerencias de temas que quieren que hable acá también de juegos que quieren que juegue en stream si ya se me está enbreando la lengua lo siento y bueno sin más que decir y como no puedo ver porque me puse una mano enfrente del maldito kart me despido espero que estén muy bien será hasta un próximo video o hasta un próximo stream adiós y sé que me van a cancelar por esto pero tengo que decir no puedo creer que vivimos en un multiverso donde Jimmy de South Park tiene un equivalente en el mundo real Jimmy Jimmy Live I Live Jimmy Jimmy Live Live Jimmy 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 Live Live Jimmy 감이 Live Live ¡Gracias!